Hay una brecha entre lo que tú sabes que tienes que hacer y lo que realmente estás haciendo. Esa brecha la crea un paradigma, una creencia limitante. Esa creencia limitante a nivel inconsciente, que tú no estás conscientemente, valga la redundancia, aware of this, no estás consciente de esto, es lo que te está deteniendo y por eso es que estás confundido y dices que sí, que vas para allá, pero no haces lo que se requiere. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi gente? Oye, aquí estamos una vez más en conversaciones de Mindset. Y el día de hoy tengo un tema súper interesante que me lo preguntaron nuevamente en nuestra comunidad privada, en el grupo Discord de Sociedad Élite. Me preguntó Pérez Gerold 17, háblame de tu filosofía de los 10 metros. Y hoy voy a hablarte de ese tema, pero recuerda, antes de continuar, que si tú tienes el deseo, el hambre de crecer y te gustaría tener más proximidad conmigo y con mi círculo, puedes hacerlo formando parte de nuestra comunidad privada Sociedad Élite. El link está aquí abajo en la descripción de este video para que puedas unirte a nosotros semanalmente a participar de nuestro Book Club, leyendo todas las semanas libros de desarrollo personal. Actualmente, La Ciencia Hacerse Rico con Daniel Camero. También tenemos llamadas de mentalidad y mentoría millonaria con Elias Valentín. Tips de trading con el Mago de Oz. Hacks con J.R. Hacks. Tema de alimentación y físico con vaquita vegana. O sea, esto es otro nivel, mi gente. Aquí vas a tener esa proximidad que probablemente muchos de ustedes anhelan por un precio súper accesible, ¿ok? Así que ya saben, Sociedad Élite, aquí abajo en la descripción. Aparte de eso, gracias a ti que estás suscrito a este canal, que compartes, que comentas, que dejas tu corazoncito, que le diste a la campanita, todo eso. Gracias por apoyar esto que hacemos y por permitirnos llevar el mensaje a más personas. Si no lo has hecho tú aún y estás viendo este contenido, ya sabes qué tienes que hacer. Bellarlo, mi amor. Bellarlo, ¿ok? Así que con eso he dicho, vamos para encima hoy. Estoy respondiéndole la pregunta a Gerald Pérez. Mi filosofía de los 10 metros. ¿A qué me refiero yo con esto? Por si tú no me has escuchado hablar antes de esto. Muchas veces tú y yo como emprendedor, tenemos muchas metas, muchos sueños. Muchas veces tenemos esta ilusión de lograr cosas increíbles, cosas grandes. Y no tiene nada malo de soñar en grande. De hecho, debes hacerlo. Yo soy el primero en fomentarlo y yo vengo de hacer eso por años. Ahora, un problema que experimentamos muchas veces los emprendedores es que nuestros sueños, al ser tan grandes, a nivel subconsciente los vemos demasiado distantes. En comparación con nuestra situación actual. ¿Y qué es lo que pasa? Yo te voy a hacer una analogía aquí para que me entiendas. Es como si tú tuvieras, yo quiero que te imagines que tus neuronas de tu cerebro, es como si fueran unos duendes, unos enanitos, de estos que, los que le ayudan a Santa Claus. Los enanitos, no, los duendecitos que están por ahí con todo, haciendo la diligencia para que los regalos salgan. Tú tienes unos duendecitos ahí, unos enanitos trabajando para ti. Que son tus neuronas, ellos hacen lo que tú le digas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú sueñas esa, vamos a poner un ejemplo, que hoy en día tú ibas a un apartamentito pequeñito, porque es lo que puedes. No, de una habitación, a lo mejor no es la mejor área, ¿verdad? En cuanto a, no sé, de repente el mejor área de vivir en tu país, no sé. A lo mejor tu situación actual es un poco limitada. Pero a lo mejor tu sueño es vivir en una mansión en Miami, ¿no? En una de las mejores residencias del mundo, con vista al mar, olvídate. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que probablemente, cuando tú piensas en estas cosas, a nivel inconsciente las ves como metas tan lejanas, que inconscientemente te empiezas a autosabotear. ¿Por qué? Porque esos enanitos ahora están confundidos. Porque lo que ellos conocen es el apartamentito chiquito que tú tienes ahí donde tú vives, que es un área no muy chévere, no muy nice. De repente, si es el caso, ¿ok? Y cuando tú le hablas de tener, olvídate, un castillo allá en París, cabrón. ¿Qué pasa con los enanitos? Se confunden. Están confundidos los tipos. ¿Han que hacer? Anda. ¿Dónde es lo que te digo? Ellos están confundidos. ¿Para dónde es que vamos? Anda para el carajo. ¿Qué es lo que este tipo quiere que hagamos tú y yo? Es algo que ellos desconocen. Obviamente, ahí hay muchos truquitos que tú puedes aprender para que esos enanitos no estén confundidos. Y no los comparto aquí. Eso se comparte en mi programa de mentoría de la fórmula del éxito. Que tienes que estar atento porque probablemente el 1 de abril va a estar comenzando el programa de mentoría. Y de hecho, si estás viendo este episodio, probablemente ya esté disponible en mi página EliasValentin.com para que tú puedas ir y te registres en la fórmula del éxito. Y participes de este programa de mentoría intensivo. Ahora, claramente, si tú no conoces estos hacks, estos truquitos que yo enseño en el programa de mentoría de la fórmula del éxito y que he aprendido con el pasar de los últimos 10, 11 años de desarrollo personal y de experiencias vividas, probablemente tú vas a tener un contratiempo grandísimo. ¿Por qué? Porque como tienes esos sueños tan grandes y tu situación actual es tan radicalmente distinta a eso que sueñas, estás confundido a nivel inconsciente. Y va a haber una brecha entre lo que tú quieres y sabes qué tienes que hacer para lograrlo. Pero no lo haces. O hay una brecha entre lo que tú sabes que tienes que hacer y lo que realmente estás haciendo. Esa brecha la crea un paradigma, una creencia limitante. Y esa creencia limitante a nivel inconsciente, que tú no estás conscientemente, valga la redundancia, aware of this, no estás consciente de esto, es lo que te está deteniendo. Y por eso es que estás confundido. Y dices que sí, que vas para allá, pero no haces lo que se requiere. ¿Ok? No desarrollas los hábitos que se requieren. Estás confundido. No sabes, no eres una persona digna de esos resultados. Y hay una diferencia radical entre la persona que tú eres y la persona en la que te tienes que convertir para vivir en ese castillo, para tener ese carro de lujo, etcétera, etcétera. So, ¿qué te recomiendo? Aplicar la filosofía de los 10 metros. Y esto nace, y de hecho lo aprendí con Daniel Camero en una escena que tuvimos hace muchos años, una pregunta que hicimos bien importante que nos dieran esta respuesta a nosotros hace unos años. Y es la historia de la primera persona que logró escalar el monte Everest. La montaña Everest que es, obviamente, el pico más alto en el mundo. Dice la anécdota que muchas personas intentaban trepar el monte Everest y nadie podía. Inclusive había personas que morían en el intento. Y cuando este pana logra llegar a la cima, lo entrevistan. Le preguntan, bro, ¿el que hiciste distinto a toda esta gente que lo había intentado por tanto tiempo? ¿Qué te hizo distinto? ¿Por qué lograste llegar a la cima cuando tanta gente había fracasado? Y la respuesta de él fue muy reveladora. El tipo dice, bueno, es muy sencillo. Todo el mundo se enfocaba en la cima. Yo no. Yo me enfocaba en los próximos 10 metros. Y una vez llegaba a los próximos 10 metros. Y una vez llegaba a los próximos 10 metros. ¿Por qué te hablo de esto? Porque es probable que estés muy confundido y distraído cuando piensas en ese sueño tan grande. Es mejor que dividas ese sueño grande en pedacitos. Y que te enfoques en tus próximos 10 metros. Ok, quiero el castillo. Olvídate. En París. Quiero vivir en la luna. Quiero tener un Ferrari Super Saiyan 55. Pero actualmente a lo mejor manejo una moto. Y vivo en un departamentito sencillito que en un área no es muy pudiente. Vamos a poner el ejemplo que ese sea el caso. Pues tú empiezas a aumentar poco a poco la vara. Ok, si ahora mismo gano, qué sé yo, por ponerte un ejemplo en Puerto Rico, 2.000 dólares al mes. Pues hermano, vamos por 4.000, vamos a duplicar. Eso es algo que es más creíble. O sabes que inclusive vamos por 3.000, un 50% más de ingreso. Y qué es lo que pasa, que tú empiezas a acostumbrarte a tener pequeñas victorias. Y esos small victories son muy importantes porque aumentan tu autoestima. Aumentan tu autoimagen. Y cuando tú te empiezas a acostumbrar a ganar, el ganar se convierte en un hábito. Y sigues elevando con esas pequeñas victorias y cuando menos te lo esperas, llegaste al pico del Everest. Que era ese castillo, ese Ferrari Super Saiyan 55. Pero divides tus metas grandes en pequeñas metas, en pedacitos, en esos próximos 10 metros, 10 metros, 10 metros. Yo espero que tú, emprendedor que me escucha, no importa que te dediques bienes raíces, ventas, redes de mercadeo, trading, no importa e-commerce, crédito, creador de contenido, whatever it is. Entonces, enfócate en tus próximos 10 metros y te aseguro que vas a ver una diferencia. Es más, yo quiero que tú empieces a aplicar esto en tu vida y, por favor, regreses a esta pieza de contenido cuando la estés aplicando y veas resultados y me dejes saber cómo esto te impactó en tu vida. Y si tú ya adoptas esta filosofía y lo has hecho en tu vida, déjame saber también en los comentarios cómo te ha ayudado y qué te ha parecido aplicar esta filosofía en tu vida. Mi gente, sigo aportándoles valor aquí todo el tiempo, con el corazón, porque lo amo y porque siento que le estoy hablando a ese Elías Valentín de hace 10, 12 años que tenía un deseo ardiente en su corazón de tener éxito en la vida, pero no sabía cómo comenzar. Eso es para ti que me escuchas, Elías, de hace 10 años. Y para ti que me estás escuchando, me identifico contigo, por eso hago lo que hago, porque tengo un propósito. Espero que le encuentres valor a todas estas piezas de contenido, porque yo sé que todos los que están allá afuera, que tienen un sueño grande en su corazón, muchas veces necesitan este pedazo de información. Y para eso lo hago, para ti que me estás escuchando. Lo amo y esto fue Conversaciones de Mindset con Elías Valentín. Nos vemos en la próxima. Recuerda, mi gente, que a petición popular en este 2024, comenzando el año, en que hice mi gente podcast, estamos aceptando auspiciadores. Así que para todas las personas que nos habían escrito desde el año pasado, queriendo auspiciar este canal de YouTube y todo el contenido que sale a través de este canal, puedes hacerlo, ¿ok? La información está en la descripción de este video, así que ve abajo para que puedas enviarnos un correo electrónico o hacer una llamada al teléfono que vas a ver en la parte de la descripción, ¿ok? Si tú tienes un negocio, una empresa, una marca que te gustaría auspiciar a través de nuestro contenido, contáctanos para poderte explicar cuál sería el proceso a seguir y que puedas estar aquí apareciendo en todas las piezas de contenido de Elías Valentín, El Círculo, en que hice mi gente podcast y todos los podcasts de este canal de YouTube. Así que estamos atentos. Les envío un abrazo. Gracias.